¿Qué tal familia? Fiestas en cubieros en sí, la fiesta de San Cristóbal... ...que comienza entre el día 9 y 12 de julio... ...con un montón de actividades para los más pequeños... ...los más grandes, exposiciones, cultura, deportes, música... ...grandes orquestas y mucho ocio y tiempo libre... ...para vivir unas fiestas inolvidables en San Cristóbal 2015... ...empieza la fiesta. ...de la fiesta. ... 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 hace el perro le hacemos entender que cuando llegue a una persona va a recibir un premio la forma de llegar a esa persona es ladrando llega y cuando lo localiza tiene que ladrar porque nosotros podemos estar a medio kilómetro de la víctima oa un kilómetro no nos enteramos de acuerdo entonces es la forma del trabajo y todos los días situaciones distintas meterlas en canteras en edificios caídos en un bosque distinto trabajos distintos horas de trabajo que alguien que se esconda y tú realmente no sepas dónde está y te tienes tres horas buscando el perro tiene que saber fraccionarse el solo etcétera son muchas 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 horas de trabajo de la gente que encontré mi nombre es juan antonio cortez mi nombre es juan antonio cortez hay gente que vive en soledad por en un pedestal nadie le llorará hay gente que vive perdida y sin valor y gente que vive suplicando una vez más una vez más todo el mundo sabe que es verdad hay gente que duerme y al despertar no sabe distinguir el sueño de la realidad hay gente que vela la oscuridad sin saber a quién está esperando todo el mundo sabe que es verdad todo el mundo sabe que es verdad hay gente que duerme y al despertar no sabe distinguir el sueño de la realidad hay gente con malicia gente sin maldad mientras el mundo va girando sin parar sin parar y nunca di mi brazo a torcer todos me llaman juan antonio cortez aquí nací en esta tierra moriré bueno buenas noches hay gente que lucha por un ideal cortando banderas que el viento barrera hay gente que aspira se amó más sin saber que su tiempo ha terminado y no, 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 no no, 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 no ¡Gracias! 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 Bueno, esto realmente se empieza por una idea, lo que quieres transmitir al público y el proyecto te lleva un mes o dos meses, de repente lo que deseas hacer. Después que lo has realizado en vestuario, el atreso que necesites, pues usas el vestuario que quieras, el tipo de material que quieres trabajar, pintura, si es bronce, si es antiguo, si es escarcha, arena, lo que sea. Y después de allí haces una prueba de vestuario en la calle y si funciona bien y si no, pues nada. En tu caso, ¿cuánto...? Un mes y medio, dos veces. ¿En la tarde de hoy, por ejemplo, la preparación...? En vestirme, 30 minutos, porque hay que pintarte, retocarte, verte que no haya fallo, y siempre hay factores que están independientes a nosotros, el tiempo, la lluvia, si hay lluvia hay que usar un spray especial para que no se te caiga la pintura, depende, ¿no? El calor daña mucho, pero bueno, anima a la gente. Dejamos que sigas ahí trabajando en Cubillos Exil, Estatuas Humanas, aquí está el herrero, ¿cómo trabaja? Vamos a despertar a Aroa, a ver... ¡Ay! Aroa, de Madrid. Estatua humana, ¿eh? Bueno, vaya... Humana y estatua. Vaya delicadeza, ¿no? Y qué presión tenéis con las altas temperaturas de estar aguantando el sopor en la fiesta de San Cristóbal. No podía maquillarme, se me corría el maquillaje constantemente, he tenido que retocar como 4 o 5 veces, y ahora porque se mueve brisa. Nuestra arte es complicado. Bueno, es un poquito de meditación también, es un poco de... Los primeros minutos siempre cuestan más, o sea, los primeros minutos siempre te timplan un poquito las piernas, la respiración es un poco más agitada, parpadeas constantemente, ¿no? Pero son los 5 primeros minutos, luego ya es como si entraras casi en un trance y es una relajación absoluta. Da igual que sea una plaza pequeña, grande, una ciudad grande, pequeña, que vosotros estéis ahí, vamos, quietos. Allá donde nos quieren, allá vamos, en todas partes donde somos bienvenidos, vamos, y donde no lo somos, probamos. Bueno, ¿veis con vuestros ojos quiénes pasan por alrededor vuestra, en una ciudad grande, pequeña, que pasa, fluye la gente, como en este caso Cubillos, El Sil, o Pertilíceso? O sea, yo no sé si lo más bonito o lo más triste es que los que se paran siempre son los niños. Los que siempre tienen un segundo para darse cuenta de lo que pasa alrededor del mundo, siempre son ellos. Y muchas veces son ellos los que paran a mamá, a papá o al abuelo, para contemplar algo que a los adultos se nos ha escapado. Ya sea un músico, ya sea un artesano, una estatua humana, los niños, no sé si es bueno o malo, ¿vale? Pero realmente ellos siguen captando esas cositas que nosotros vamos tan deprisa y no nos damos cuenta. Aruba, en tu caso, ¿qué personaje llevas contigo hoy, o el que llevas habitualmente a todas partes? Pues una chacha. No, vamos renovando el vestuario porque, bueno, pues hay veces que pueblos que repites, entonces pues por darle otro aire, que no siempre vean lo mismo, entonces intentar renovar vestuario por lo menos una vez al año. Bueno, pues ahora te activas en modo estatua humana, ¿no? Bueno, entraremos. Otro amigo más, el corto Maltes. En Cubillos, el Sil, ¿cómo estamos viviendo esta tarde aquí de mucho calor y de preparación previa? ¿Cuánto tiempo te ha llevado con ponerte para estar aquí presente? Desde que salí de Madrid. Bueno, ¿de tu llegada de Madrid a Almierzo? Aproximadamente media hora, sí, ya. Fue rápido, ¿no? Sí, sí, ya está todo cuadrado ya. Bueno, ¿cuál es la estrategia, la técnica que empleáis para poder aguantar esa respiración? Porque tiene un sentido, ¿no? Hay una lógica, ¿no? No sé, ¿cómo lo hacéis si no lo explicas? Paciencia. Paciencia y en el culo resistencia. Poner huevos pasa gallo. Pero hay que practicar mucho, ¿no? Como todo, como toda profesión, la medida que tienes práctica, vas adquiriendo más técnicas y más consistencia en el trabajo que estás haciendo. Lo máximo que se pueda aguantar, ¿cuánto puede ser, en tu caso? No, ahora con estos calores, y como vengo de una lesión, vengo ahora de menos a más. Pero sí, por ahí media hora, sí, estarse quieto estático completamente. Bueno, ¿disfrutáis del público que pasea alrededor vuestra, por todas partes, allá donde vayan? Pues sí, yo con estos chicos me la paso pipa. Vienen aquí a molestar, me tocan los huevos y yo también. Me hago estar con ellos. Bueno, ¿tu personaje de qué es? Bueno, el corto maltés, bueno, realmente este personaje no es auténticamente mío, ¿sí? Yo tengo otro personaje que es pirata. Entonces, el chico que tiene el corto maltés no pudo venir, yo estoy en el reemplazo. ¿Ves? Entonces, de ahí la cuestión del corto maltés, realmente no sé si es un marinero. ¿Ves? Pero no sé mucho la biografía de él, la verdad, estoy sincero. Todos los que estáis aquí hoy en Cubillo, sois unos cuantos, formáis un colectivo, vais de manera individual cada uno, os habéis encontrado aquí en la localidad, hacen sus fiestas. Sí, somos colegas, somos colegas así de ruta, en fiesta, nos encontramos, algunos vivimos en Madrid. Y sí, la verdad, ya pasamos así de fiestas, salen bolos y buen rollo. Hay por mí, mañana por ti, que hoy hay tal fiesta en tal parte, que necesitan gente. Eh, colega, mira, ¿qué estás haciendo? Vamos a tal sitio, vamos a pasarlo bien. Perfecto, pues nada, con lo mal de este, dejamos que te actives desde ya mismo, además, ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! El deporte también tiene cabida en las fiestas de San Cristóbal y de ahí el sexto Open de Padel San Cristóbal 2015, con un montón de participantes. José Manuel es el secretario del Club Padel de Cubios del SID. Bueno, se está desarrollando muy bien, ¿no?, esta sexta edición del Open de Padel. Un deporte que tiene tirón, ¿verdad? Tiene bastante tirón. De hecho, tenemos que participar dentro de un ratín la mejor pala de Castilla y León, el número uno de Castilla y León. Ahora mismo van a empezar la segunda pareja de Castilla y León y semifinales ya. Las finales serán el domingo, por la mañana empezarán a las 10, con un buen nivel, muy buen nivel. Y, bueno, sí, hemos tenido bastante éxito con la participación de jugadores, sobre todo de la provincia de aquí, de Conferrada, sobre todo. Eso es lo que voy yo, jugadores que vienen de la comarca y otros puntos también, se han dado a citar en esta sexta edición. De hecho, es puntuable para el campeonato de Castilla y León y hay parejas muy buenas ya, muy buenas para el nivel, que queremos fomentar el torneo este y que sea puntero en la zona, a ver si lo que llegamos a conseguir. Seis ediciones ya, ¿no? Que son ya una importante cifra, ¿no? Para seguir manteniendo el nivel con mayor número de participantes cada año. ¿Veis que va creciendo el número de jugadores? ¿El padel crece, tiene auge? El padel crece, tiene auge. Hombre, llega un momento que ya es mucha gente practicando el padel y federados ya no hay mucha gente. Lo que queremos es fomentar más la gente como federada para competir y cosas de esas, pero de momento sí tiene muchísima aceptación y está, vamos, la gente disfrutando un montón aquí. Bueno, digo yo que en medio de las fiestas también hay mayor participación del visitante, del público que viene aquí a ver la partidita del torneo, ¿no? Sí, de hecho el club os ha intentado hacer que la gente que venga de fuera aproveche a pasar las fiestas aquí de Cubillos, subvencionando la estancia en patrocinadores que tenemos como los Talas Heras y todas estas, y más el ayuntamiento que tenemos un apoyo, vamos, que sobre todo gracias al ayuntamiento que sin ellos sería imposible conseguirlo, está claro. Bueno, vaya paella, se prepara para el fin de fiesta de San Cristóbal en Cubillos Exil. Hay mejillón, langostino, pimiento, una paellina, una paellina para despedir la festividad de San Cristóbal por todo lo alto, como se hace habitualmente cada año, ¿no? Exactamente, yo no diría una paellina, diría un paellón, que esta es la cuarta vez que estamos aquí en Cubillos con esta paella, porque es para mil personas, y esto lleva de todo, o sea, lleva pues eso, el arroz típico, langostino, mejillones, almejas, pimientos, o sea, una paella como Dios manda, en una palabra. Y aquí, pues bueno, el cuarto año que venimos, estamos muy contentos tanto con el alcalde como los concejales que nos tratan súper bien, y aquí estamos, para lo que haga falta. Bueno, una paella que se hace media hora, ¿no? Esta paella, como veis, la hacemos con leña, porque es una paella muy grande, y con butano sería imposible. Entonces la hacemos con leña, sabe mucho mejor el arroz, es distinto el sabor, y es lo que hacemos. Digo yo, Esteban, que hay que hacer una especie de plan logístico para destruir todo el trabajo de todos los compañeros, porque uno, ¿qué hace y el otro qué hace? A ver, cuéntame. Pues mira, nosotros llevamos muchísimos años haciendo la paella, porque sabéis que también la hacemos en Torrenillo todos los años, que es la ciudad de la paella, que nosotros le llamamos, y entonces la gente está tan suavemente organizada que no tenemos ningún problema. O sea, aquí sabe el que tiene que meter la leña, el que tiene que echar el agua y el que tiene que echar la sal. O sea, eso está organizado 100%. ¿Habéis empezado aquí ahora? Empezamos aquí a las 6 de la tarde, a picar todo lo que es la cebolla, el pimiento y todo eso, y bueno, pues ahora está lista. Contamos con que quede vacía la paella, ¿no? Esperamos que sí. La paellera. Esperemos que sí. Bueno, pues ya saben, disfruten del momento, porque se está acabando. Ya está. ¿Usted es habitual de la paella de cubillos en sien en el fin de fiesta? Sí, hombre, soy cliente de hace muchos años. Pues así a gusto, ¿no? Bueno, no hay nada que pedir, hay que agradecer. ¿Qué tal sabe la que hacen aquí los amigos de Torrenti? Muy bueno estos años, este año no sé, la ternera buena. Sí. Bueno. ¿Cómo acabamos la fiesta? Bien, ¿no? Bien, bien. Lo que hacía falta para esta fiesta es tener 20 años menos. Usted todos los años está aquí en el último acto de fiesta de cubillos. Eso significa que la paella está rica, ¿no? Riquísima, todo. Y el culete del otro día, buenísimo. ¿Qué prefiere, carne o paella? Las dos cosas. ¿Y hoy va a bailar con París en olla? Bueno, quizás. Sí. Creo que no. ¿Cómo han estado este año las fiestas? ¿Qué tal? Muy bien, muy ordenadas, muy bien, maravilloso. Todo maravilloso. Con ganas de volver, ¿no? El año que viene. Un año más, hay que pedir un año más, nada más. Y que sea como este año, por lo menos. Tú eres de estos forófos de San Cristóbal, ¿no? Sí. Yo pienso que de barcelo no se ve como la paella, por aquí. Es algo habitual, ¿no? Una tradición acabar la fiesta de San Cristóbal comiendo un patito de paella, además, con un tono solidario, ¿no? Sí, pues un paella, sí. Esto que hay un poco de orquestra, a ver, un poco y ya. ¿Vienes a por la paella o por París de Noya? No sé. Luego compro la paella. Por dar un novato por aquí. ¿Sono está rica la que hacen los amigos de Mayuel o de Torranillo, no? Claro, no sé, por aquí, a ver. Pues ahora lo va a ir por ahí, a ver. Aproveche. Usted pone el vino y su marido la paella, ¿no? La paella, sí, señor. Está más rico el vino o la paella. Bueno, hay que probarlo. Como todavía no lo hemos probado, no lo sé. ¿Qué tal han pasado estos días de San Cristóbal? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, estuvo muy bien. ¿Qué le ponemos? ¿Una buena nota le ponemos? Sí, 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 una buena nota. ¿Alta, muy alta? Alta, el 10. ¿Usted qué dice? Yo digo que sí, porque lo pasamos muy bien. No, estuvo bien, sí. Además hay un ambiente muy... Tiene un buen tiempo, tiene un buen tiempo. O sea que fenomenal. Y hoy orquesta, panorama no es, ¿no? No es... París de Noya. Pero no crees que me guste eso. No, porque... Te van a bailar igual, ¿no? Claro, pero ya no es... No tocan para bailar. Es que a mí me gusta que toquen, como la Garibaldi, los satélites, que tocan pasodobles, boleros... Pero con ganas de más fiesta el año que viene, San Cristóbal, ¿no? Con el deseo ya de volver a... Ya llevamos unos cuantos años viniendo, ¿eh? Sí, muy bien. Buen provecho, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Han sido cuatro días de fiesta en honor a San Cristóbal. ¿Cómo lo cuidáis a San Cristóbal para dedicarle cuatro días de fiesta en Cubillos y Cecil? Que esto no es nuevo, esto es de toda la vida. Ha sido una festividad grande de jueves a domingo. Javier. Sí. Hombre, la verdad que sí. Es una de las festividades, yo creo, bandera en el Bierzo, de las mejores o de las más importantes. No somos una localidad muy grande. Cubillos es un pueblo pequeñito, aunque, bueno, pues parece que somos más, porque tenemos a Yendesa. Económicamente es un pueblo que se defiende bien, como ayuntamiento, pero somos un pueblo de 1.800 habitantes. Estamos a nivel de fiestas, yo creo que pueblos como Cacabelos, como Camponaraya, que son pueblos mucho mayores, y que estamos ahí con ellos y, bueno, bien, muy orgullosos y muy contentos de poder seguir haciendo fiesta para que disfruten todos los bercianos. Pero, Javier, controlado muy bien porque se conceja la hacienda. Es el tema económico que lo tiene súper controlado. Bueno, Cubillos sí se hace muy grande en estos días de fiesta porque son muchos los amigos que recibís en todas las partes, ¿no? Es una tradición desde hace muchísimos años el hecho de venir aquí a San Cristóbal. Sí, hombre, aparte de la gente que tenemos del pueblo, que, bueno, pues por circunstancias unos, pues no sé, económicas, otros porque la vida les ha deparado eso, se han ido fuera y en verano siempre regresan para las fiestas. Y luego, pues gente que años atrás ha venido, ha visto que son unas buenas fiestas, les ha gustado y repiten, ya es como algo tradicional. Yo aquí, por ejemplo, hoy que estamos con el tema de la paella, pues hay caras de gente que no son de Cubillos, pero que de año en año les ves y dices, hombre, pues mira, es si este también estaba el año pasado y tal. Entonces esa gente, pues siempre está aquí con nosotros y, pues oye, muy agradecidos y muy orgullosos de que vengan. Bueno, hemos tenido cuatro días muy intensos de fiestas. Las artillas para todos los niños, para los que no son tan niños, de jueves a domingo ha habido, bueno, orquestas de nivel, conciertos también de nivel y, bueno, el tiempo ha influido, que ha sido muy positivo, ha sido muy bueno y además con una compañera nueva, que es Charo Gómez, que es la concejala de fiestas, que ha entrado para, bueno, seguir la línea continuista, ¿no?, de otras ediciones, de las fiestas. Sí, este año la línea es continuista. Charo es nueva, ha empezado en esta legislatura, nunca había estado metida ni en política, ni en cosas de estas. Tenemos nuevo alcalde, José Luis hizo ahí una pausa, yo creo que ha sido una pausa en su vida política y Toño, pues aunque ya había estado de teniente alcalde, pero bueno, también ha entrado nuevo y hay otros compañeros nuevos que se están un poco poniendo al día, casi no ha habido tiempo a aterrizar y ya hemos arrancado con esto. Entonces Charo, que es la que primero le ha venido todo encima, pues bueno, le hemos estado ahí los veteranos apoyándola un poco y explicándole, intentando ayudarle lo más posible. Y muy bien, la verdad que es una chica excepcional, ella empezará a dar su toque personal ya a las fiestas de los próximos años y vamos, estoy seguro de que va a hacer unas fiestas excelentes porque tiene mucha capacidad, es muy trabajadora y muy bien con ella. El jueves empezaba la fiesta con gastronomía, ternera y hoy acabamos con Paya y además con una orquesta de las mejores del país con París de Noya y terminamos ya. Sí, hoy ya es el cierre de fiesta y bueno, han sido cuatro días muy intensos, ha habido muchísimas actividades principalmente para los niños, que es un público muy agradecido, la verdad que es el público más agradecido que yo he visto en fiestas. Yo fui concejal de fiestas cuatro años atrás y tú organizas algo para los niños y es un éxito seguro, porque van los niños y sus padres. Organizas algo para los padres, los niños ya no van y los padres son un poco más tiquismiquis, no le gusta mucho, entonces los principales actos han sido pues eso, dirigidos a niños, gente joven, bueno, pues tienen ahí sus carpas montadas, ha habido alguna cosa también para ellos, un concierto de música rock, que bueno, era un poco más igual para gente como yo, ya de 40 para arriba, pero valía para todos los públicos y luego orquestas, pues orquestas de primer nivel. Ayer estuvieron los satélites, hoy París de Noya, ha estado Garibaldi el viernes y bueno, la verdad que muy bien. Estamos muy contentos de la programación que hemos hecho, nosotros muy contentos de la empresa de espectáculos con la que trabajamos, con Tito y la verdad que encantados. Bien, pues ahora se acaba la fiesta y Javier, un servidor, o sea más lo mejor, hasta el próximo año con una cena de paya, con carácter solidario que va por una ONG y con París de Noya con la que vamos a bailar durante toda la noche para poner fin de fiesta a San Cristóbal 2015. Bye, bye. Chao. 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 no, 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 no. My face is con M. snow mention a beautiful SP. Say my name, you know who I am to hide Hear my band bow, that money break it down Girls eat hallelujah, girls eat hallelujah Girls eat hallelujah, cause I've done fun con, give it to ya Cause I've done fun con, give it to ya Cause I've done fun con, give it to ya Saturday night we in spa Don't believe me, just watch me Don't believe me Don't believe me, just watch 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 I'm out, I'm out, I'm out You won't die, walk you up ¡Suscríbete!